Hablando de esa frustración, ¿más que sumar un punto se te abrieron dos? Sí, sí, sí. La verdad que están yendo el partido ganado y así dejarlo ir de esa manera se siente más como una pérdida que ganar un punto. Nosotros no estamos para competir y ganar por solo un punto en casa, tenemos que cerrarnos más, no permitir goles y buscar los tres puntos sea como sea. ¿Qué es lo que tiene que hacer el equipo para evitar esa situación? Como ha pasado muchas veces, hoy volvió a pasar, en los últimos minutos empatan y se pierde la oportunidad de sumar tres puntos en casa. Ha pasado tantas veces que no te puedo decir algo en específico, simplemente algo, algo necesitamos mejorar, necesitamos seguir trabajando porque las cosas no están saliendo como estamos planeando. No podemos dejar que en los últimos minutos nos estén metiendo goles y nos empaten o nos den la vuelta. ¿Cuál es la diferencia en esta actual administración, en este nuevo técnico, en este nuevo coach en el equipo? ¿Cuál es la diferencia que hay o que tú te has dado cuenta? ¿Qué has visto en esta nueva era de BAB? No, a ver, son diferentes técnicos, tienen diferentes formas de motivar, diferentes tácticas, diferentes formas de entrenamiento. Eso siempre va a pasar cada vez que hay un nuevo entrenador, entonces nosotros como jugadores nada más nos adaptamos a lo que nos pide el entrenador y en los diez de partidos tratar de hacerlo lo mejor posible, que es lo que nos pide a Rob, no bajar la cabeza, luchar por eso y mostrar intensidad. Bueno, al principio creo que concedimos un gol muy temprano en una táctica fija, no quiero decir que fue un poco mala suerte porque siempre tenemos que ser mejor en táctica fija y después nos recuperamos, empatamos el partido, después dimos la vuelta, tuvimos mucha posesión, controlamos el partido y en los últimos minutos nos volvieron a hacer gol, entonces tenemos que aprendernos, nos sigue pasando que nos hacen goles en los últimos minutos y no lo podemos permitir. ¿Cómo está la actitud del equipo, o sea, la interna del equipo, cómo está el ánimo? Bien, la verdad que está bien, el ánimo está bien en el equipo, estamos unidos, sabemos de la situación, sabemos de las circunstancias, pero nosotros vamos a seguir luchando, este torneo es muy largo, sabemos que ya va a la mitad, pero en cualquier momento ganando partidos le damos la vuelta a esto, nos metemos a los play-offs y somos contendentes para el trofeo. Daniel, un gol más, creo que para un delantero esto da confianza, hoy día pudiste anotar a pesar de que terminó un empate, ¿qué te deja de sensación el gol? Bien, la verdad mucha confianza, me sentí muy bien, ocupando mi lugar, no saliéndome mucho del centro, jalando la marca de los dos centrales para liberar el espacio a Thiago, entonces eso era lo primordial que yo estaba concentrado antes del partido, saber que si tenía una oportunidad tenía que meterla y así fue, entonces la verdad muy contento, muy contento para seguir con esta racha, sabemos que tenemos dos partidos de visita ahora, entonces obviamente mi objetivo siempre es meter gol a la asistencia o hacer que el equipo gane. Daniel, ahora con la salida de GG, ¿alguna oportunidad para ti para quedarte con la titularidad? Sí, 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 claro, claro, cuando estaba GG era competencia y ahora que no está sigue siendo competencia y obviamente GG tenía mucho peso por lo que había hecho el año pasado y bueno, pues está la bancante ahí, hay dos delanteros, tres delanteros, bueno, depende, Nick Firmino apenas a veces lo meten ahí, pero sí, es competencia, hoy me tocó jugar de titular, respondí con goles, casi ganamos, pero bueno, ahí vamos a seguir. Se ve que te vas acoplando mejor al equipo, creo que estás en una mejor comprensión con Thiago, en una mejor comprensión con la línea de ataque, ¿cómo lo ves? Sí, la verdad que me siento muy bien, obviamente ayudaría mucho más los resultados, estar ganando ayuda a todos, pero bueno, pues la situación es así, hay que seguir, no bajo la cabeza, hay que seguir positivos y vamos a buscar seguir ganar el partido que viene.